Al respecto fuimos con la Agencia Estatal del Transporte y le dijimos ¿Qué vas a hacer en este caso? Porque incluso dicen que están anexados a gente de la agencia y esto fue lo que nos dijeron. Luego de que las noticias diera a conocer el fraude por el que pasaron tres personas en la presunta compra de láminas para operar como unidades de alquiler, la Agencia Estatal del Transporte se comprometió a investigar el caso. En meses pasados hubo unas personas que por medio de comunicación salieron que estaban haciendo actos de corrupción se corrieron automáticamente en el momento, se corrió la persona y es el proceder de nosotros. En este caso, dado de comprobarse que sea acto de corrupción que se esté utilizando el nombre de la agencia, ¿se actuará de la misma forma? Sí, claro, vamos a actuar de la misma forma, pero tiene que ser una investigación a nosotros para poder verificar el hecho. Sin embargo, se dio a conocer que desde hace dos años la Agencia Estatal del Transporte no otorga concesiones, por lo cual era imposible concretar una operación de tal magnitud. Lo que quiero decir y quedar muy puntual es que en la agencia ahorita no hay concesiones para taxis. No existe ningún tipo de concesión que se vaya a dar y no está planeado darse en este momento. Se invitó a las personas afectadas a denunciar este tipo de fraude ante la autoridad correspondiente para evitar que el infractor continúe con esta estafa. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.